Dios, no arañas, no por favor, que cojones son arañas murciélago Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Green Fandango, nuevo capítulo, nos habíamos encerrado aquí por nuestra incompetencia Porque habíamos mandado a la pobre Merche, era a Mercedes, creo que se llamaba así Que es esta, esta chica de aquí, la habíamos mandado a caminar por ahí, a tomar por saco Cuando le podíamos haber vendido un número 9 o mejor Pero no tenemos muy claro si nos están dando por saco Vamos a hablar con el tío este ¿Cómo está mi conde de Montecristo? Mi conde de Montecristo ¿Quién está ahí fuera? Soy tú, o mejor dicho, yo era tú hace años Sí, pues ahora soy yo, lárgate Estoy pensando en salir y ajustarte las cuentas Estoy pensando en salir y ajustarte las cuentas, nada más La única salida es que te lleven de vuelta dentro Si sigues siendo leal a esta compañía, dilo en alto Puede que la dirección te oiga y te vuelva a aceptar en su rebaño ¿Sí? Pues tengo algo que se pueden meter donde les quepa Manuel, tienes que hacerlo mejor Las lealtades de un hombre deciden su destino Mi lealtad es hacia el DDM ¿Te lo creas o no? El DDM juega sucio y yo quiero demostrarlo El DDM juega sucio y yo quiero demostrarlo ¿Lo harías? Podría causar muchos problemas a la agencia Voy a hacer volar la tapa de este sitio Pues no, pero estoy enfadado Solo quiero recuperar mi trabajo Voy a hacer volar la tapa de ese sitio Jovencito, eres un enemigo del departamento de la muerte Bienvenido al club Lo sabía Salvador Limones y un amigo ¿A dónde me llevas? Vamos al cuartel general de la AAP ¿AAP? Salvador Limones La alianza de las almas perdidas AAP Somos un pequeño grupo, Manuel Pero siempre estamos buscando nuevos soldados ¿Para hacer qué exactamente? Necesitamos ayuda en la unidad de inteligencia Ya conoces a Eva, ¿verdad? ¿Mani? Yo también fui segador, Manuel Pero destapé una red de corrupción de nuestro amado departamento de la muerte Tengo razones para pensar que el departamento de adquisiciones engaña a las mismas almas a las que debería servir Creo que alguien está robando a estas pobres e ingenuas almas sus destinos No dejándoles otra opción que la de marchar por un traicionero camino de lágrimas, indefensas y solas Como niños, Manuel Perdidas ¿Qué pruebas tienes? Ahí entras tú, Manuel O debería llamarte Agente Calavera Mejor nadie salva No quiero unirme a ninguna organización militar Lo único que quiero es que me devuelvan mi puesto y salir de este vertedero Pues, no podrás salir de esta ciudad si no te presto ayuda Lo que significa que no podrás encontrar a esa mujer y que no te devolverán tu trabajo Manuel, cuando estés listo para unirte a la causa, habla conmigo Podríamos ayudarnos mutuamente Bueno, vamos a unirnos, ¿no? Obviamente ¿Y aquí qué hay? Manuel, estaba mirando eso ¿Qué? A ver No se moverá Solo se abre para miembros de la AAP Este ordenador está apagado Recogimos esa unidad cuando la compañía la tiró Pero tenemos que hacer que funcione Cuando lo hagamos Te necesitaremos para entrar en el sistema Para entonces ya me habré ido Ya veremos, Manuel A ver, vamos a hablar con Eva, tío Así que en realidad no eres secretaria Soy una espía, Manny Última vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal ¿Algún mensaje para mí? Sí Únete o muere Pero yo ya estoy ¿Otra vez? Mira, tienes que sacarme de la ciudad Me van a brotar Eva, tienes que sacarme de la ciudad ¿Me van a brotar? Manny, no te puedes ir Necesitamos entrar en la red informática del DDM Si queremos saber lo que pasa Y no podemos entrar sin un vendedor como tú El ordenador te identifica cuando te conectas ¿Cómo lo hace? ¿Huellas dactilares? Si yo no tengo Con tus dientes, Manny ¿No te has fijado nunca que tu ordenador escanea tus dientes cuando te conectas? Pensaba que era un pico de tensión Necesitamos tus dientes, Manny No te puedes ir Lo siento Don Copal no se pregunta dónde estás Don y Domino están encerrados en la oficina de Don con un pez gordo de la ciudad Un gordo que lleva un pez Me pregunto quién será el gordo Y cómo encaja en este siniestro puzzle ¿Cuánto tiempo hace que eres una espía? Salvador me reclutó hace un año aproximadamente No me pude resistir Es tan noble ¿En qué estás trabajando? Estoy intentando arreglar esta radio para que la podamos usar en el campo Pero parece bastante imposible Salvador tiene razón Necesitamos las palomas para comunicarnos con nuestros agentes de campo ¿Tenéis agentes de campo? No Por ahora solo somos Salva y yo Pero Manny algún día Entonces, ¿no me vas a ayudar a salir de aquí? Lo siento Yo te ayudo a salir Pero tus dientes se quedan aquí Piénsatelo Bueno, pues vamos a decirle al tío que me iba Si es que se le puede decir, claro A ver esa puerta, Salva, tengo que irme Vale, pues sí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, pues sí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano Las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda Necesitaremos mensajeros en los que poder confiar ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Te has preguntado por qué tus clientes, hasta tus mejores clientes, nunca están cualificados para los paquetes que tú sabes que se merecen? Sí, como mi última cliente, Merche Bien, todos tenían derecho, Manuel Sobre todo ella Pero por alguna razón, alguien con acceso a los archivos ha robado sus justas recompensas ¿Sus billetes para el número 9? Precisamente, amigo ¿Y qué harían con los billetes? Un billete para el número 9 es como un pan de oro, Manuel En especial para los que han muerto con un historial lejos de ser perfecto Alguien se está beneficiando de aquellos que comprarían su entrada al cielo Ahí está Pero el dinero no importa, lo que queremos es salir Tú quieres salir, Manuel Y algún día yo también querré Pero para alguna gente, este mundo es todo lo que hay Han decidido buscar el placer y la felicidad aquí en el octavo infierno Y para eso, necesitan dinero ¿Quieres que yo sea tu mensajero? No, Manuel Somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo La historia nos dice que solo se puede utilizar un tipo de mensajeros en causas así Palomas mensajeras Mmm, las palomas que hay ahí arriba Si atrepo unas cuantas palomas del tejado, ¿me dejarás ir? No, hay que criarlas desde que nacen, agente calavera Necesito que me traiga sus huevos Me tienes retenido aquí porque necesitas los huevos ¿Por qué estás todavía aquí, calavera? Ve y consigue más antes de que ésta rompa el cascarón Por ahora, soldado, esas son tus instrucciones ¡Viva la revolución! ¡Madre mía, tú! Vale Pues tenemos que irnos, entiendo, ¿no? Uy, está abierta la puerta del parking O de lo que sea Ah, vale, por aquí hemos ido Vale, vamos a ver si está nuestro amigo Glotis ¿Cómo voy a coger los huevos? No tengo nada para cogerlos, ¿no? Oye, ¿qué han hecho con Glotis? Es verdad, pobrete No puedo hacer nada con esto yo ahora Ah, vale, esto daba Esto lo voy a necesitar ¡Ah, qué asco! Salió algo como helado Pero a juzgar por el olor Creo que es masilla para carrocerías Masilla para carrocerías No necesitaré más Vale, no tengo, tíos Vale, masilla para carrocerías, ¿eh? Ojo Parece que distribuye algo llamado Filadent Filadent Se queda aquí Vale, necesitaré seguramente globos, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Está cerrado Vale Vale Pues vamos a ir a la calle Vamos a intentar divisar los Los huevos esos Más que nada para saber Qué es lo que necesito para cogerlos Porque yo creo que no tengo nada para cogerlos Pero bueno A ver, vamos a ir para arriba Pero qué artilugio podría usar ¿Y dónde están los huevos? La oficina de Dom Está vacía ¿Eso qué quiere decir? Ajá No hay nadie en la oficina de Domino De Domino, vale Vale, vale Y le podré robar cosas ¿No? Ahí Las persianas están bajadas Domi y Dom deben estar ahí Vale, ok Perfecto Entonces vamos a Aquí tengo que pasar de alguna manera Tengo que encontrar algo para poder pasar por aquí, ¿no? Vamos a la oficina Ok, ya aquí Primero voy a coger unos globitos de estos Porque igual Igual necesito para eso O sea, ya veré Oh, ya no me da Vale, pues Eso quiere decir que no Que esto se acabó Uy Uy Todavía creen que estoy encerrado Espero Vale Por lo tanto Tengo que entrar por el parking ¿No? Entiendo Si no Si no, no sé qué hacer No voy arriba Quiero que piensen que sigo encerrado en la tienda Pues entonces Ah, ojo Ojo, ojo Esto es nuevo Bueno No puedes cruzar la pie Hay gente que lo ha intentado Pero nunca volvieron Pues tengo Esto muy reducido Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Hay luces para lavar Aclarar Encerar Y la tierra de los vivos Dependiendo de tu destino Los conductores demonios manejan esto Pero no nos dicen cómo Tienen que reprimirnos de algún modo Uy, tenemos un problema aquí, ¿eh? A ver A ver Ja, ¿turismos? Podría hacerme daño Si intentara bajar una yo solo Pues Amigo Esto dice que está cerrado Pues algo tengo que hacer Un armario de herramientas Está cerrado Aquí esto parece agua, ¿no? Una fuente ¿Qué puedo hacer con una fuente? ¿A quién le asusta un poco de agua con óxido? Mejor no lo recojo Esta fuente está aquí por algo Esta fuente está aquí por algo A ver Vamos a empezar con los objetos Usar esto No quiero estropear la hoja No quiero estropear la hoja No hay nada más No, aquí, tíos Cartas Aquí no serviría de nada una baraja Aquí no serviría de nada una baraja Joder Vamos a probarlo todo Extintor No está en llamas Ya lo sé No está en llamas Pues no tengo muchas más opciones Igual para los pájaros O sea, no está en la oficina El otro no está en la oficina A ver, ¿cuál dos tengo? Un gato Vamos a probar A ver Hostias Tengo un problemiqui, ¿eh? Vamos a volver a subir No, pero me deja ir para allá No sé por qué A ver Vamos a ver si nos hemos dejado algo Por chequear Está cerrado No es que sirva de mucho No es que sirva de mucho Eso que se oye, ¿qué es? Se puede abrir Hostia, que se puede abrir, tíos ¿Me la puedo llevar? Vale, me echo un poco Vale A ver Vamos a abrir el cajón ¿Pero qué pasa? Ahí hay algo que brilla ¿Ojalá? Parece un brillante banco de coral ¿Omor? ¿Omor? Banco de coral ¿Cajones de escritorio? Yo no tengo cajones de escritorio A ver Voy a intentar averiguar su contraseña Verás Le daría sus dientes Ni tampoco es señor D No ha habido suerte con Domi A ver Voy a seguir No lo sé Impostor arrogante Impostor arrogante Tenía miedo de que fuera Eva A ver Habrá un momento No creo Bueno, también le gusta el boxeo Pero eso no No creo, ¿eh? Pero bueno ¿Me dejará salir? No, no me deja salir Avaricia, no Joder Supongo que ninguna lo abrirá, ¿no? Vanidad, no La última que pruebo Sordido, no Vale, ok Suficiente Vale, aquí no tenemos nada Ojo Diplomas regalados en una tómbola Yo tengo muchos No es que sirva de mucho A ver Ah, mira Oh, los dientes Vaya machote Los dientes Eso Eso Ah, pero no puedo cogerlo Ah, que se cae Que se cae Ahí está Estos son sus dientes Tíos Ahí está la marca de sus dientes Ah, Domino tenía eso En su boca Vale Esto si se lo llevamos A Exacto No puedo ir paseando Por los pasillos Soy un fugitivo Un fugitivo De la ley Domino está en todas estas fotografías No es que sirva de mucho Vale, vale Ya tenemos sus dientes O sea que Con esto Yo creo que Podemos irnos Vale Porque ahí Obviamente es el molde De De Lo que usa para el boxeo No puedo hacer nada con ellos O sea que No voy a perder el tiempo Por lo tanto Ahí tiene que estar sus dientes De ahí podemos sacar un molde De sus dientes Está claro Está clarinete Vale Entonces ahora Como entro yo aquí Eh Si no Supongo Vale, vale Se puede pasar esto Si le doy al escape O algo Y perfecto Vale Vamos a darle Los dientes Ah bueno Se los ¿Has pensado en utilizar Mensajes atados a globos? Puedo conseguir tu montón Palomas Manuel Tráeme sus huevos Vale Viva la revolución A ver Igual se lo tenemos que dar ¿Por qué no quieres Ayudarme a salir? Necesito tus dientes ¿Recuerdas? Pues toma ¿Qué es eso? La boquilla de Domino ¿Podría sacar una impresión Dental de eso? No El plástico es demasiado duro Para dejarle marca Pero algo hay que hacer Entonces que A ver Vamos a sacar Plásticos demasiado duro Para dejarle marca No hace mucho más Que brillar No me puedo imaginar Cómo utilizar ahí el coral Coral No me puedo imaginar Cómo utilizar ahí el coral Bueno Soy un agente Puedo entrar aquí ¿No? No No se moverá Solo se abre para miembros No soy un miembro ya Hostia tú Y el coral ese Con el coral ese ¿Qué puedo hacer? No se pueden combinar Es la boquilla de Domino ¿Por qué llevo esto A todas partes? Es la boquilla de Domino ¿Por qué llevo esto A todas partes? Hostia ¿Qué puedo hacer con esto? El payaso Solo puedo hablar con el payaso Oh no, no, no Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Le echamos el liquidico a este Le echamos el liquidico a este Ya verás tú Ya verás tú Ya está Te he visto Te he visto Tiene que ser esto Porque no hay más No hay más Que pueda hacer A ver ¿Para atrás? Aquí le coja Vamos Sí Sí Filadén Bueno para abolladuras Y para dentaduras postizas Vale ¿Y ahora qué? Wow Ha dejado una huella perfecta De mis dientes Y además me ha dejado Un sabor de bocatiza Vale Perfecto Vale Sacamos Ahí está Ahora sí Vale Vale Esto parece una impresión perfecta De tus dientes Podemos usarla como un molde Para hacer una dentadura falsa Y entrar así en el sistema informático Buen trabajo, soldado Vale ¿Y ahora qué? ¿Las palomas qué? ¿Has pensado en utilizar mensajes atados a globos? Puedo conseguirte un montón Palomas, Manuel Tráeme sus huevos Vale ¡Viva la revolución! Vale ¿Ahora qué? Sigo sin poder entrar aquí ¿No? No se mueve Solo se abre para miembros de la AAP Ya como hago lo de las palmas No, no, vale, vale Viva la revolución Como hago lo de las palomas, tío No puedo coger No hay nada que pueda Un proyector de diapositivas Uy, espera, espera, espera Espera, espera, espera Ah, no Que tienen que arreglar el ordenador Claro Es que solo puedo Igual este me puede hacer algún tipo de globos ¿Qué es esto? Ah, vale Para pasar por ahí Que no, no me deja pasar Estas cajas se están bloqueando en la acera ¿Y si hubiera un incendio? Uh ¿Cómo puedo hacer un incendio? Mi niño, quiero otro Ay, Dios ¿Y ahora qué? Vale Digno Seguro que puedes Seguro que no puedes volver a hacer una gloria fuertes ¿Has perdido el que te di? No Entonces disfruta de ese un poco más, ¿vale? ¿Tienes más gusanos muertos? Mira, si te doy más Vas a poder poner tu propio negocio A ver ¿Qué puedo hacer? Toma ya ¿El loro? No quiero estropear la hoja Ese alma ya ha sido cosechada Mi guadaña La guardo cerca de donde estaba mi corazón Nada por aquí, en serio Tengo que poder hacer algo con los globos estos Ah, las cartas Aquí no serviría de nada una baraja Aquí no serviría de nada una baraja Ahora no me apetece tirar las cartas Joder ¿Dónde va? Vamos a ver Bueno, a ver A ver si aquí hay algo Igual pasa algo por aquí No voy a andar por la autopista Ni siquiera debería estar aquí quieto No está en llamas No voy a andar por la autopista Ni siquiera debería estar aquí quieto El coche Debo poder hacer algo en el coche No está en llamas No está en llamas No está en llamas No podemos llevar coches Vale, vale, vale Incendio Tema de los huevos Por aquí no puedo ir a ningún sitio Voy a volver arriba A ver si puedo hacer algo Tengo que hacer algo con los globos A ver una cosa Voy a mirar el de Gloria Fuertes este No se parece nada Gloria Fuertes Es un perro de globo típico No veo que tenga nada de dingo Es un lindo gatito Un gato Joder A ver Vamos a probar los pajaritos Igual Igual Pues a probar algo Vamos a ver Volvemos Aquí no puedo entrar Palomas A ver Vamos a para allá Es que no me deja seleccionarlas Directamente No me deja seleccionarlas Dios Mira, ahí hay otra paloma Pero allí no llego Eh Ah, bueno, no Es el extremo suelto De la cuerda de corbatas Es bastante larga Aunque Hostia 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 O sea Vale Ok Eh Vale, ¿qué puedo hacer con esto? No Es el extremo suelto Es bastante larga Aunque ¿Y ahora qué hago? ¿Esto va a ser? Ya sé 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 Vale Correcto Ahora sí Ahora sí Ah, es ahora Vale, tíos Vale Ahora llego Me pregunto si así es como quería utilizarlo, Domino Eh Os he dicho que aquí teníamos que cruzar Aquí Perfecto Hostia Hostia Manny Que no se rompan las corbatas Vale Ah, que puedo subir Vale, vale Y aquí van Van a estar las palomas Obviamente Sube un poquito más Míralas Míralas Vale, a ver O sea Hay que buscar En todo rincón Puede haber algo, eh Míralos 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 Aquí están Vale Oye Nada por saco, ¿no? No me gusta el aspecto de esas palomas ¡Fuera! No tengo ninguna red Ni ganas de tener una paloma ¡Fuera! Están por todas partes Vale, tengo Vamos a sacar la guadaña Esto debería asustarlas Malditos pollos Ahumados Vale Los 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 globos Los globos Los globos La gloria fuertes Palomas, corred Es gloria fuertes Vale Tienen que servir para los globos No me jodas Puede que no sepan Que un dingo Da mucho más miedo Que un perro normal No me jodas, tío ¿Para qué leches son los globos? Un gato Un gato, sí ¿No? No parecen estar asustadas Creo que en realidad Se están riendo de mí Eh, ya por descarte Ah, mira Tengo una carta Eh, sin agujerear Ahora Qué bueno A ver Por No están llamas A ver Eh Ojo ¿Qué es esto? Ah, es obvio Que a las palomas Les gusta este respiradero Es obvio Porque es obvio Prefiero comer en platos limpios Que no estén clavados al tejado Comer Hay que echarles comida Es parte del tejado Hay que echarles Vale, vale, vale Pero yo no he visto nada El payaso Si os acordáis El payaso Había una tienda de pan Al lado Pero Eh, pero no podía Vamos a verlo Vamos a ver si Si puede ser eso No podía Antes he pasado el ratón Seguro que es Una cosa súper Que está ahí Ya verás Antes he pasado el ratón ¿Os acordáis? He hecho así Y no he visto Y mira Mira, mira, mira O sea, he pasado el ratón Y en serio no me he dado cuenta de esto El pan de los muertos Como este año no celebré el festival Creo que tengo derecho A un poco de pan de muertos Vale, ya está Eh, y Solo voy a tomar un poco más de pan Para honrar a los muertos Dos barras Solo voy a tomar un poco más de pan Para honrar a los muertos Tres barras Solo voy a tomar un poco más de pan Para honrar a los muertos Vale, voy a hallar solo una Y Eh, antes de subir Por no perder el tiempo Eh, voy a intentar mojar el pan Igual es una tontería, eh Pero es que No le encuentro el sentido A la A la fuente que hay aquí Pero Estaba cogiendo el pan Las palomas Pan mojado, ¿no? Eh Tiene todo el sentido, ¿no? ¿O qué? Que igual no No creo que esté bien Utilizar así este pan ceremonial Pues nada Vamos a por las palomas otra vez, ¿vale? No, 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 no Vamos Vale, ya estamos aquí otra vez Vale, 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 vale Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Entiendo que van a querer el pan aquí Directamente, ¿no? Toma ya Con una bastará Uff 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 Menos mal que he pillado Un montón de barras Vale, tengo que hacer algo A ver Si cogemos esto, por ejemplo Aquí no, no Esto no sirve para nada ¡Hostia! Eso podría asustarles Espero Vale, vale, vale Lo van a pinchar Vale, vale, vale Pues lo he hecho de milagro Vamos a poner la gloria fuertes La gloria fuertes Confío plenamente en la gloria fuertes Entonces lo pincharán Claro Pues lo he hecho de milagro, ¿eh? O sea, averiguar eso Mira, porque Menos mal que he cogido un montón de barras Vale, en teoría esto ahora ¡Pam! ¿No? Y se irán a tomar por saco, ¿no? Vale Sí, fuera de aquí Picapapeles piojosos Venga, rápido Amigo, rápido Cógelos Eh, eh Cógelos Jovencitos Tenéis que venir conmigo Porque yo soy la barca Vale Tío, esas palomas van a enfadarse Tío, esas palomas van a enfadarse Pues volvemos Volvemos Ahí estamos Con los huevecicos Vamos a dar los huevecicos A ver Mira estos bebés Excelente, Emanuel Con estos podría criar un ejército de mensajeros alados Nuestra revolución puede propagarse ahora por toda la tierra En aras de la justicia gracias a ti Agente Calavera Agente Calavera Eres un amigo de la revolución Y ahora Déjame que te ayude Deberás ir a la ciudad de Rubacaba Para encontrar tu alma perdida ¿Y cómo sabes tú dónde está? Todos los que quieran llegar al lobeno infierno Han de cruzar el mar de los lamentos ¡Ojo! Por lo tanto deben ir a Rubacaba por el pasaje para el barco Si llegas antes que ella La encontrarás Pero puede que tengas que esperar Esperaré lo que haga falta Manuel ¿Estás enamorado? ¿Enamorado? El amor es para los vivos Tengo una razón para ir tras ella Es mi billete de salida Al loro Y aquello es la ciudad, el fondo Y hemos llegado hasta aquí, entiendo Vaya túnel He llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado Vale Y hasta aquí el capítulo de hoy Un like si os ha gustado Un like si os está gustando la serie Si queréis más Sí, ráscate de money Y podéis suscribiros Podéis seguirme en Twitter Podéis comentar Podéis distribuir Podéis hacer lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Grim Fandango Con este agente calavera Que somos ahora ¿Vale? Nada más Tengo tiempo hasta que vuelva Pues puedo ir por aquí ¿No? Entiendo ¡Loro! Glotis, amigo mío ¿Por qué lloras? Manny ¡Ay, money! ¡Me han despedido! A mí también, compañero Manny, tú no lo entiendes Fui creado exclusivamente para hacer este trabajo Es lo único que me hace feliz Es como si me hubieran abierto el pecho Y me hubieran arrancado el corazón Y lo hubieran tirado al bosque para... Grotis ¿Qué has hecho? Este tío es muy tonto Ah, gratis Dios No, arañas No, por favor ¿Qué cojones son? Arañas, murciélago What?